Uh, 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 un solo beso, así le falta para despertar En tus labios, electricidad, peligrando, electricidad Como fue, ya viste al blanco tu infelicidad Como un rayo, tú me das electricidad Electricidad Un desello en mi obscuridad Una chispa lo hizo detonar En tus labios, electricidad, peligrando, electricidad Como fue, ya viste al blanco tu infelicidad Como un rayo, tú me das electricidad Electricidad Gracias Chiqui, gracias María Subtitulado por ESO